Todas nuestras tardes son bajo estrellas escondidas Luzes que mi corazón se pensaría Desnudarme como soy, siendo así como la arena Que resbala en tu querer por donde fuera Darte para retenerte, resenar si no me miras Con tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía Responde a mi nombre si te lo susurran Arranca de todo mi piel que es tan tuya Que arda mi cuerpo si no estás conmigo amor Olvídame tú, que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú, que yo no puedo Dejarte quererte Por mucho que lo intenté, no puedo Olvídame tú Qué bonito cuando el sol derramó sobre nosotros Esa luz que se apagó y que se perdía Si tú quieres, quiero yo Palvitar de otra manera Que nos lleve sin timón lo que nos queda Sentiremos tal vez frío Si no existe poesía, en tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía Y el tiempo nos pasa casi inadvertido Golpea con fuerza lo tuyo y lo mío Qué pena ignorarlo y dejarlo, perdido amor Olvídame tú, que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú, que yo no puedo Dejarte quererte Por mucho que lo intenté No puedo Olvídame tú Olvídame tú, que yo no puedo No voy a entender la cosa sin ti Olvídame tú, que yo no puedo Dejarte quererte Por mucho que lo intenté No puedo Olvídame tú 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 Gracias.